qué tal gente bienvenido todo el mundo a tiles of iron y bienvenidos al episodio 13 de la serie gente bueno y en esta ocasión vamos a hacer algunas misiones para los topos y por otro lado nos van a vender nos van a terminar recompensando con un objeto que llevamos buscando bastante tiempo se hace bastante tiempo que estaba yo preguntándome dónde estaría este objeto y finalmente aquí donde los topillos lo vamos a lo vamos a conseguir no quiero deciros mucho más gente lo que sí os digo es que tengo un canal de twitter lo estoy dejando como siempre abajo en la descripción y poco más people tales of iron episodio 13 espero que os guste vamos 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 reggie no hay para recargar aquí dentro el frasquito creo que no creo que no dos mil años más tarde a ver así que hay sí sí que hay venga va recárgalo y recárgalo otra vez y siéntate aquí ahí a ver vale pues hay que ir para allá espérate esto te recarga la munición también o solo flechas a te recarga la munición también bueno hombre denis te adelanto mira por tu derecha a ver quién hay por aquí un para lo todo hola que hostia ah que viene otro vienen de dos en dos los cabrones a tomar por culo para lo todo ni para polla es en vinagre y si pis y lemon es cuisi echa un traguito y recárgate aquí creo que hay otro ah no me había parecido escuchar un sapo caminando hostia y este cual era tremenda hostia qué cabrones qué cabrón es muere cabrón ahí me concentro mucho y lo sé a ver ataca a a a tomar por culo ha visto que fácil tres cáscaras de esas de mierda y otras tres hola coño dale ahí cúrate voy a pillar cosas por si me venden algo más y me ha dado flechas coño pero dale no le das bueno pues nada joder coge esto coño de la verga madre vale ah ya sé lo que va a pasar creo eh espérate me voy a sentar por si acaso creo que me van a dar algo para el veneno creo que sí creo que sí hostias denis una máscara de gas pero y dónde está la máscara de gas amigo en la estación 24-7 vendían un dispositivo de respiración que les permitiría atravesar el musano y salvo el rey podría ir en topomóvil de jay él se quedaría y mataría cualquier rana que apareciese por allí o moriría en el intento eso te honra eso te honra eso te honra un desconocido mundo tóxico claro el caso es si yo ahora compro la pues sí podía salir una buena alianza de ahí sí topos y ratas estaría bien o sea ahora tengo que ir a la donde los topos y supongo yo y supongo yo que podré ir a revisar bueno no porque no puedo hacer viaje rápido no puedo ir a ciudad de cola larga todavía no puedo eso es una putada eh estaría bien que me dejase para ir a revisar la zona venenosa de aquella zona pero dudo mucho que me deje la verdad vamos vamos reggie no puedo no puedo usar el mapa oh sí oh pues sí puedo eh vale pues voy a ir a ciudad topo voy a comprar eso y luego me ir a ciudad con la larga si voy a hacer eso quiero revisar las cloacas la zona venenosa algo habrá allí seguro algo tiene que haber allí vale tengo que subir vale para comprarle la movida loca a este que coño me dejaba ah bueno claro vale vale no he dicho nada no he dicho nada y ahora para acá creo aquí a ver colega te voy a comprar la máscara esta de gas vale veinticinco monedas no tengo oh de hay dos de cinco estrellas y uno de cuatro topo berg este topo es un experto en defensa Hull Top Gun el legendario campeón de la arena doble dolor de cabeza el mayor de los retos dos a la vez topo berg de que me suena el nombre me suena de algo eh no he dice el otro si si seguro seguro que no he a ver oh que hostia a ver espérate mierda voy a morir eh voy a morir eh buf y es el más fácil de los que hay a ver tío le haces un parry y es como si nada eh a ver que vas a hacer nooo tío complicado hijo puta eh a ver pedazo de flipao muy complicado hijo puta este toma toma a No, tío Me cago en sus putos muertos Vale, vale, huye, huye Ahí Y ahora llego y le hago Y... ¡Hala! Derrotó al primero No me deja nada, ¿no? Ni su escudo, ni nada, tío Bien O me lo da ahora, a lo mejor ¿Ves? Me lo da ahora ¡Defensa al máximo! ¡Hostia! Lo voy a guardar, de momento No hay por aquí para recargar Vale, arriba Voy a recargar esto Y de paso me recargo yo Yo creo que sí Vale Y ahora llénalo otra vez No lo podemos hacer de otra forma Voy a recargar esto también Que ahora cuidado Ahora cuidado Que se vienen, ¿eh? Se vienen los complicadillos Hull Top Gun ¡Ah, y más! ¡Ah, estos son los que ya me cargué! Vale, vale Vamos a por Hull Top Gun Tiene guiños a un montón de cosas, tío Era toda una leyenda de Ciudad Top Pues su fama tendría que sobrevivir sin él ¡Oh! 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 Vale, pero a este sí que le hace retroceder Dale, dale ¡Pero eso no te hace daño, ¿eh? Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado muchísimo ¡Hala! Claro, los ataques de Hull Top Gun Tiene sentido Dale, dale ¡No! ¡Oh! ¡A la primera! ¡Hala, flipado! El rey Topormento Había muerto una leyenda Pero otra ocuparía su lugar Ahí te partan la crimba Dice, pues mira Se la he partido yo No 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 me interesa Lo que sí me va a poner Estoy haciéndolo sin la ropa de los topos Por cierto Es que estoy gilipollas ¿Qué? ¿Era pesada? No ¿Ligera? Sí Me la voy a poner Por lo menos Mientras haga estos combates Voy a recargar esto De nuevo Bastante bien Diría yo, ¿eh? A ver Solo he gastado uno Pero Se viene Queda uno, creo Doble dolor de cabeza El mayor de los retos Dos a la vez Pues cuidado Cuidadín Ah, mira quién es El del escudo otra vez Ay, no te pone la barra de vida Muy bonito Oh, qué hostia me ha dado Chaval Joder, qué duro es Y no tengo balas Y no tengo balas Es que las vende muy caras 80 Yo creo que las voy a necesitar Pero Se las he comprado No, no No Oh, qué susto No hay por aquí para recargar flechas Y esas cosas, ¿no? No Ya tengo dinero Pero claro Me quiero hacer la misión Obviamente Qué duro es Ah, uno menos No sé yo si voy a poder contra este Sin balas y sin nada A ver, a ver Ya no tengo cura Cuidadín Muy mal Fatal Voy a comprar Yo qué sé Ahí, por ejemplo No voy a hacer nada No No hago nada, no Es que me equivoco de botón, tío A la hora de Cubre, esquiva, cubre, esquiva Me hago un lío Que flipas Oh Oh Bien La multitud celebró su victoria Le había cogido cariño de Ciudad Topo A pesar de su sed de sangre Double trouble Eh, nada Y ya estaría Ah, Dios mío Ha costado, eh Y espérate que luego creo que tiene que haber más Porque no me han dado el logro Luego tiene que haber más, tío Bueno, por lo menos A ver, señor Véndeme la mascarita esta Anda Que esa por lo que yo venía Que sí, que sí Bebe, anda, Reggie Bebe, anda Hijo mío Madre mía No me llega Uf Me llega justo, eh Justo me llega Voy a recoger de esta mierda también Si no llego a comprar todas las balas Yo creo que no me lo hubiese cargado, eh Yo creo que no me lo hubiese podido cargar A ver Por aquí había alguna zona venenosa No, ¿verdad? Eh, no ¿What? ¿A dónde tengo que ir? ¿Al coche? Ah, bueno, claro Que he venido en coche, ¿no? Supongo No, he venido con el viaje rápido Pero bueno Me imagino que te podrás ir en coche igual A ver Ah, mira lo que hay aquí Espérate, 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 espérate Espérate ¿Y por aquí qué hay? Ah, vale, no hay nada Y aquí dentro cogí algo Aquí dentro no hay nada, ¿verdad? No Solo hay para curarte Y esas movidas Vale, vamos a ir Al pueblo de cola larga Para empezar Luego ya iremos viendo Que tengo que ir a lo del veneno de las De las cloacacas ¡Cloacacas! Se me va la olla, perdón Joder, chaval El double trouble Me cago en su puta madre Vale, y tenemos al... ¡Ay, mira! Hay misiones también, ¿eh? De hecho estoy por ir a aceptar alguna misión A ver Hola, compañero Uy, no tienes blueprints Qué raro, ¿eh? Creo que este ya no te vende blueprints Voy a ir un momento donde los exploradores, mejor Voy a aceptar alguna misión Porque... No Bueno, sí, ¿qué coño? Porque creo que alguna misión Seguramente esté donde el humo tóxico Así que... Vale, parece ser que es lo único que hay de momento A ver Criatura extraña Parece ser que Reggie no eliminó Todas las criaturas extrañas de las cloacas No puede permitir que quede ni una Eh, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? Y yo creo que va a ser complicado Porque es de 5 estrellas la misión ¿What? ¿Y esto qué es? Ah, son balas Que me encuentro por ahí a lo random Vale Vamos por aquí Para abajo Y ahora para acá Sí 5 estrellas Sí, sí Justo Voy a guardarlo aquí Por si acaso Que siendo una misión de 5 estrellas Poquísima broma, ¿eh? Hola Adiós Aquí van a estar los bichos que me dieron tanta guerra Ah, pues no Tío No me acostumbro a que lo rojo no se puede parar No me acostumbro a eso, la virgen Vale Vale, me dan balas por lo menos Por si acaso Por si algo se tuerce Ah, me ha hecho daño a esa mierda, tío Muere Muere Ahí Ahí Oh Oh A ver dónde va a salir A tomar por culo A tomar por culo Y sí Ya lo dame de esto Y continuemos Suena completamente nueva, vaya Y llena de asquerosidad Y llena de asquerosidad De veneno y de mierdas A ver, ¿quién va a salir aquí? ¡Hola! Acechador Muere, muere Oh, le he pegado el tiro muy tarde Dale, dale Dale, dale Ahí Me ha pasado exactamente lo mismo Corre, bebe Bebe, bebe, bebe Dale, dale Oh Tío, ¿por qué hago siempre lo mismo? Iba a disparar otra vez, eh Oh Sí, sí Pilla, pilla Pilla, cabrón Muere Uf ¡Hostia! Coño, que me mata y todo Ala, a la verga Lupe Dos blueprints y un logro Completa la facción de exploradores Todas las misiones del tablón de la facción de exploradores Bien Eh, no me interesa ¡Hostia! Sí, sí Y si sigo por aquí Llego a Llego a donde el bloque Magoo ¡Hostias! ¿Qué es esto? Vale, una hacha nueva ¿Y esto qué es? Un casco nuevo ¿Habrá algo más? Buena pregunta Está bien, eh A la primera, coño Qué poco se habla de eso Qué poco se habla Joder A ver Vale, para arriba ¿Y esto qué? Ahora Ahí Ay, mira donde estoy Pero aquí no hay nada, ¿no? Aquí cogí Una estatua, creo Me parece Yo creo que aquí Olvídate ya Voy a subir por aquí mismo Pues por subir por aquí Pero yo creo que aquí no va a haber nada, eh Yo creo que ya esta zona Examinadísima Oh, ¿y a ti qué te ha pasado, compañero? ¿Qué te han hecho? ¿What? A ver si voy a romper el juego ahora Lo que me faltaba ya No me gustaría Vale Voy a subir aquí un segundo Así recargo tal Madre mía Madre mía, los saltos, eh Parece que llevo toda la vida Jugando a esto Venga ahí Me asomo arriba Donde el bloquima Por si hubiese algún Jefe secreto o algo No lo creo Lo dudo mucho, la verdad Pero bueno, vamos para arriba Oh, qué vacío está esto, eh No hay nada, tío Vacío completamente Bueno, pues nada Vámonos Vamos, 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 Reggie Vamos Vamos, Reggie Oh A ver Espérate Voy a pillar de esto Para que me recargue las balas Ah, una bala Bueno Me nos da una piedra Como se suele decir Venga, va Vámonos Hola Todo el ejército de tiranías Aparta, aparta Anda Pero qué co... Uy Hola Hola Adiós Por de puta Qué cabrones Los bicharracos estos asquerosos Vale Pues aquí se supone Que no hay más misiones Me voy a asomar Por si las moscas No Entonces Ahora lo suyo sería Eh... Qué zona es esa? Qué zona era esta, tío? Ay, tengo que ir ahí Pero... Tengo que ir ahí? What? Espérate Voy a viajar al pueblo de Cola Larga Un segundo ¿Cómo? Tengo que ir ahí? What the fuck? Sí, sí Me pide que vaya ahí Pero... No tenía que ir donde los topos Entra otra vez Donde este Ay, me vende Blueprints ¿Ves? Como sabía yo que... Ya está Me vende una Ala Vámonos Bueno Siéntate aquí Y vámonos Qué guapo está este juego, tío Y cuanto más lo completo Ostias Más guapo me parece Menudo tiraco, eh? No sé si hay que ir hasta el final No nos quedan más cojones Aquí no creo que haya nada Lo dudo muchísimo Pero voy a bajar Yo que sé Hola, qué tal Buenas tardes No Paso Es que paso Es que paso No me renta Y por aquí creo que hay un cartel ¿No? Me parece O me ha parecido ver Mírale ahí Pero no sé si es de misiones O... O de viaje rápido O no sé No tengo ni idea Joder Y eso ¿Por qué se sube? No lo puedo llegar A comprender Recarga, Reggie Siéntate Y levántate Subimos Y para adentro Y el cartel este Que hay por aquí ¿What? No se supone Que hay un cartel aquí ¿Y esto para qué es? Para subir, vale Pero... ¿Por qué se quita Cuando me voy? ¿Entonces qué sentido tiene? Ah, míralo el cartel Pero... Ah Se cuenta como viaje Desde el pueblo de... Vamos, vamos Vamos Vamos, Reggie Viajando a las minas Cuidado con las minas, John Cuidado con las minas Vale, pues siéntate aquí Ya que estás La vagoneta esa Es que parece algo Pero no Uy, me creía que eran enemigos ¿Eh? Yo te ayudo Mira Yo le ayudo Y no hay nada más ¿No? Vale Anda, ahora puedo subirlo Y bajarlo Yo os ayudo, chicos Tengo dispuesto a picar Todo esto Ahí Ala Encima que os quito trabajo Eh, no Por aquí no quería yo ir Quería ir para abajo Aquí realmente Creo que no hay nada más Voy a ir hasta el final Por si las moscas Pero yo creo que no, eh Aquí es donde me cargan Los dos bosses seguidos Sí Aquí me cargan Los dos bosses seguidos Pero dudo que haya nada más No, para allá no puedo ir Bueno Pues hay que ir al ascensor Y para abajo Es que no quiero recargar Ni lo del veneno Es que paso Vale, vale Al ascensor Al ascensor hemos dicho Por favor Míralos Como ocurran Vale Estamos abajo Y ahora Me voy a tomar Una cervecita Siéntate aquí Por si acaso Es que no me fío Arrastritas El bueno de Reggie Tío Y por aquí Creo que tiene que haber Una entrada ¿No? Adiós Vale, un poco más adelante Está la entrada Es que yo te digo Que Reggie Ospersia Por algo Ah, mira Más para picar Igual en alguno Hay algo Aparte de Del material En cuestión Nada Lo mismo De siempre A ver ¿Qué hay aquí dentro? Manteniendo la intriga Hasta el final A tomar por culo Pero vamos a ver Pero vamos a ver Machote Ah, mira Ahí hay más para picar Y ahí arriba Hay un montículo Pim, plim Voy al máximo A ver ¿Esto qué es? Pues otro arma más Para la colección ¿Qué va a ser? Vale Tenemos Esa zona de en medio Luego Esa otra Y ahí abajo ¿Pero qué sentido tiene Que me marque Que hay que ir ahí? No lo entiendo No lo llego a comprender No lo llego a comprender Vale Pues entonces Vámonos por aquí arriba Y para acá A ver Vale Sería Vale Voy el primero Abajo Y a la derecha Hola Buenas tardes Ay Que me escalabra El hijo puta Hijo puta Vale Si voy el primero A la zona esta Que está como Apartada Mira Aquí hay más Para picar Pero No sé realmente Si esto esconderá algo Ahí Vale Por la parte de arriba O sea Sé por aquí Esto lo estoy rompiendo Por romper Si es que realmente Es que voy al máximo De todo Hola ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha bugueado Se ha bugueado ¿No? Si Se ha bugueado A tomar por culo Ay Que esto también Es para picarlo La virgen santísima Se ha quedado muy bug Mira que espada Estoy viendo aquí Es que más potente Que el mío El nir No va a haber nada Ya te lo digo yo O igual de potente Porque más está claro Que no Pero igual de potente Vale Ahora voy a ir Izquierda Y muere Porque me apetece Para acá Por aquí Por aquí Es que los destrozas Con este arma Tío Es que los pone Vamos Las pilas Nada para acá Y nada para acá Y por aquí Nada para acá Y nada para acá Aquí estoy viendo Un traje O algo Oh Máximo de defensa Y máximo de defensa Contra las larvas Tío Ojo ahí ¿Eh? ¿Habrá algo más? No No Por aquí no Desde luego Y esto es para bajar Simplemente ¿Esto es lo de los topos? ¿Cómo? Estoy perdido Estoy perdidísimo Hola Adiós Opa ¿Dónde vas? Flipao Te meto una paliza Que te reviento Ay Ha atravesado el suelo Falsísimo Falsísimo Eso Más falso Que un billete De 3 euros Vaya Esto es lo de la estación Pero a ver No sé Aquí no No sabía Que yo Que se podía hacer Algo más Hola 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 Ah Me cago Un sub Puto Muerto Que lo que se me está Marcando Es el viaje Rápido Vale Pues voy a ir un momento Al fuerte carmesí Voy a hacer Blueprints Y de paso Miro a ver si hay alguna Misión De De esta facción Yo creo que no Creo que no Me parece que solo me falta Que me tendrán que ofrecer Un adón de los topos Creo Creo No estoy seguro Debo decir Fuerte carmesí Que me marcas Ah vale Si es que había que venir aquí De todas formas Se me va la olla Ya junto ratas Y lo junto Espérate Espérate Red G Por Dios A ver colega Vale Que si Una espada Una corona Parece Y una movida Muy bien A ver Lo que me raya Es lo del rey Tío Como se irá Lo del rey Buena pregunta Vale Es que Espérate 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 Nada El entrenamiento Ya me lo hice En su momento Es que aquí No puedo entrar De ninguna forma Tío A ver Voy a subir Donde las armaduras Un segundo Hostia Mira Arco Los trabucos Las ballestacas Muy guapo Si Un huevo De armaduras No te creas Que me faltan Muchas Creo que me faltan A ver Dos cascos Tres Tres cascos Luego Uno Eh Dos Dos Tres 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 escudos Y luego Eh Lo que es armadura Como tal Sería Una Dos Dos Creo eh Y creo que me falta Una pistola También No está mal ¿No? Vale Vámonos Dirección Ayudar A nuestros Colegas Mira Estoy en el salón Del trono Pues soy el puto amo Puto amo Adiós chavales Vuestro rey se va Vale Casi que es mejor Si voy desde aquí ¿No? Si Porque ya total Estoy al lado Venga Vamos Reggie Y poco más People Hasta aquí Ya habéis podido ver Hemos conseguido La máscara de gas Después de hacer Unas cuantas Misiones Del tablón De los topos Nos hemos enfrentado Algunos aspirantes En el torneo De los topos Y finalmente Nos han vendido La máscara de gas Que la necesitábamos Ya no solo para avanzar En el juego Como habéis visto Sino también para Poder investigar Las diferentes zonas Venenosas Que nos habíamos dejado Anteriormente En las cloacas Y demás historias Así que nada People De momento Hasta aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Tenéis abajo La descripción Como siempre Mi canal De Twitch Y poco más Gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas Chabaletes